Música Hola que tal, bienvenidos sean todos aquí a tu canal para todas esas personitas que son nuevas yo soy Jasmine, muchas gracias por darle play a esa familia hermosa que siempre vemos mis videos, bienvenidos hoy tenemos un video super bonito, super encantador de navidad y es darles ideas de como decorar el tope de las mesas ya sea la mesa que tengas en el recibidor, una mesa que tengas en la sala hasta las ideas que te estoy dando las puedes usar para chimenea y hasta coffee table o la mesita de la sala, todo eso así que siéntate, ponte cómoda que esto comienza ya Música Esta mesita está al final de mis escaleras ya he hecho algunos cambios aquí, he pintado el espejo y he hecho algunos DIYs, les tengo videitos en el canal sobre eso voy a poner esta cajita acá, ustedes saben que este tipo de cajitas está muy en tendencia, hace unos añitos voy a poner un Santa y estos dos renos los tengo desde hace tiempito los renos, lo único que hice fue cambiarle el collarcito le puse una cintita y voy a poner este arbolito, es hermoso lo conseguí en Walmart, bien económico y me encantó que tiene así el glitter las cherias, está bien lindo este jarrón lo conseguí en JCPenny hace unos añitos y lo pinté de blanco y oro y por último este letrero que dice Merry Christmas to all espero que les guste esto que hice en esta mesita y que me dejen los comentarios y sus ideas con mucho cariño ¿Vieron cómo decoré esta mesita de las escaleras? es una mesita que a mí me encanta cambiarla por temporada a veces la pongo un poco romántica a veces la pongo un poco glam y otras veces la pongo bien sencilla, bien hogareña esta idea que te di es súper sencilla, súper fácil y espero que a ti te inspires a que si tienes un espacio en blanco pongas una mesita y hagas un detallito así ahora vamos para la próxima mesita esta mesita ustedes saben que yo la hice era una antigüedad que compré una tienda de segunda mano tengo ese video aquí en el canal también ahora voy a poner esta guisnalda que se me hace encantadora porque es fácil de moldear y ya tienes luces voy a comenzar poniéndole esta cintita bien sencilla y lo que vamos a hacer es con las mismas espiguitas de la guisnalda vamos a empezar a introducirlas de hacia adentro y hacia afuera como les enseñé en el video de cómo decorar el árbol que la tengo aquí es un proceso que debes de tomarle ahí su paciencia de cómo buscar la manera o la forma que se vea muy bonita pero a la misma vez es bien sencillo solo ponerle el lacito y dejarle como un zig zag de entrando y saliendo agarrándolo con las mismas espiguitas de la guisnalda ahora voy a colocar estas ramitas hermosas son de Hobby Lobby son bien amplias, bien amplias las abrí mucho más y voy a ponerlas como que en el centro pero hacia los lados y vas a ver qué bella se va a ver tu aguisnalda tu mesa como que le da esa la va a llenar le va a dar ese look así de lleno bien bonito también tengo estas ramitas que me sobraron de los árboles también son de Hobby Lobby y están bien, bien económicas que voy a ir como colocándolo en los lugares precisos dándole más forma a la mesa y dándole ese detalle en oro que yo quiero estas otras dos ramas son de Walmart las estuve abriendo bastante como te das cuenta para que podamos aprovechar todo lo de la ramita y solamente tuve dos de estas y las voy a poner al final ahora sí, este reino ustedes lo vieron en el video de compras es de Hungood hermoso para colocar las velitas y estos dos arbolitos tienen mucho tiempo conmigo me encantan están divinos en tonos oro con glitter ay, están chulísimos voy a poner uno hacia adelante y uno hacia atrás estos candelabros como saben los pinté tienen años conmigo son de Ross y eran color plata ahora los puse en color oro con spray bien bonito también tengo videos de eso para ustedes y miren como quedaron las esquinas de esta mesa bien bonita ahora lo que toca solamente es ponerle sus velitas para darle ese look así de candelabro de navidad todo bien romántico bien bonito vamos a colocarle detalles yo escogí bolitas blancas con glitter tú puedes escoger los detalles que vayan con la decoración de tu casa y también estas piñitas miren que bonito se ve dándole así volumen a la decoración que tenemos en esta mesa a mí en realidad me encantó como se ve y cuando le coloco las velas prendidas uy se ve súper romántico súper bonito esta mesa si me dio un poquito de trabajito ahí la trabajé un poquito más le puse más cariño pero a la misma vez vieron que fácil es todos los instrumentos que utilizamos son fáciles de conseguir y solamente es una idea bonita de cómo poner esa barra que tengamos en el comedor o algo así la podamos llevar a casa esa idea y ocuparla recuerda que tengo un grupo de facebook en el que nos pasamos haciendo DIYs compartiendo nuestras fotos pidiendo ayuda compartiendo links y hasta nos damos esas ideitas de hey miren lo que encontré en tal tienda y todas corremos a comprarlo es una comida súper linda así que te recomiendo que vayas a verla esta próxima mesa no lleva mucho tiempo aquí en la casa los que ven este canal desde siempre saben que llegó este año que tuvimos que arreglar las patitas y todas las cosas todos esos videos van a estar aquí en el canal y quise darle un toque sencillito vamos a ver voy a comenzar colocando este cuadro que era el que tenía en el área de la barrita que quité y voy a colocar de estas cajitas en tono de oro les dejo el link abajito y esta jarra gigante también este candelabro lo conseguí en Hongwood les dejé un video hablando de eso y estos torrenitos de Jaycee Penny que tienen mucho tiempo conmigo pueden ver que sencillo y bonito desde esta mesita la verdad que está súper tierna me encantó y esta velita con glitter que es de Hobby Lobby también miren que bonito se ve y como les digo digo como sencillo porque en sí tiene muchas cosas pero se ve como que tierno creo que la palabra es como que tierno me gustó muchísimo como dejé esta mesita y si te gustó esa mesita no te preocupes que tengo una más para mostrarte tengo la casa llena de mesas pero es que me encanta me apasiona y tengo más para mostrarles a ustedes y darles ideitas así que esta próxima mesa la tengo mucho cariño porque es la pared de Alejandro hice unos cambios yo tenía algunos premios de tantos que ha tenido en 15 años de carrera tenía ahí unos premios unas cosas no sé qué lo moví este año y como que he puesto otras cositas he conservado sus fotos pero quiero mostrarles lo bonito que lo decoramos y lo simple presta atención aquí está la visita con los retratos de mi esposo esta bandejita la puse este año en otras decoraciones de otoño si vieron ese video quedó bien bonito y estos candelabros los voy a colocar acá ya estaban ahí pero los moví en el transcurso yo siempre ando moviendo todo pero en esta ocasión los voy a regresar para acá me gusta como se ven en combinación de esta bandeja de cristal que es de Honggood todo eso es de Honggood y este reno lleva ya conmigo como un año dos años bien bonito se puede colocar en la pared también pero a mí me gusta de esta manera y voy a colocar este calentador de Essency que me encanta como se ve con las luces te voy a dejar el link acá abajito y hace que esta área de la casa huela súper súper rico y voy a colocar este arbolito lo conseguí en Walmart súper económico como tres dólares para darle un tono más cálido de Navidad ya ven que todo está en oro y metal y este arbolito hacía una diferencia que necesitamos ponerla y no te puedes quejar porque ya te puse cuatro mesitas la verdad que están chulas ¿verdad? bueno si encuentro algo más que decorar antes de terminar este video pues te lo pongo aquí ¿no? bueno muchas gracias por ver este video regálame un like aumenta y abajo cuál fue tu mesita preferida recuerda que los links de casi todo lo que consigues te consiga te lo dejo aquí abajito gracias por apoyarte suscríbete que es completamente gratis y nos vemos en Instagram que en Instagram tenemos una pisco lápiz de todo lo que hay en este canal casi diario les lleno de historias allí las amo mis amores será hasta el próximo video bye bye